Mercedes Maybach presenta su prototipo eléctrico, el Ultimate Luxury, un modelo que presume de un diseño híbrido que integra elementos de una berlina de gama alta y con los de un SUV. La llamativa parrilla cromada del radiador con sus finas barras verticales acentúa su elegancia. Se combina con unas luces delanteras de baja altura formada por tres grupos ópticos. Las tomas de aire de gran formato subrayan el cariz deportivo del Show Car. La batalla larga con voladizo trasero corto acentúa el musculoso volumen de los flancos. Las llantas de 24 pulgadas con diseño de turbina ponen el broche de oro a la imagen general. La amplia habitabilidad es la clave de una vivencia de lujo al más alto nivel con el uso de materiales exquisitos. El vehículo es una muestra ejemplar de los valores típicos de Mercedes Maybach, artesanía tradicional, singularidad y posibilidades de personalización. El Vision Maybach Ultimate Luxury es un automóvil concebido para la conducción con chofer. Por ese motivo, el diseño se orienta en gran medida hacia las necesidades y el bienestar de los ocupantes de las plazas traseras. Mecánicamente está concebido como vehículo de cero emisiones. Está propulsado por cuatro motores eléctricos síncronos compactos de imanes permanentes que hacen posible implementar una tracción integral plenamente variable. Desarrolla 750 caballos de potencia y ofrece una autonomía de más de 500 kilómetros. Desarrolla Desarrolla